Estaba bajo la influencia. Matemáticas Industriales está dirigido a formar profesionales con competencia para el abordaje y la solución de problemas tecnológicos, financieros y sociales. El eje curricular de esta licenciatura está centrado en el racionamiento inductivo y deductivo y en procesos de observación reflexiva, conceptualización y análisis. Esta carrera aporta elementos que son muy apreciados por empresarios o por personas que puedan contratar a un matemático. La capacidad de razonamiento, cómo piensa un matemático, eso lo entiende a través de nuestras asignaturas y de nuestras estrategias de enseñanza en esta universidad. Yo decidí estudiar Matemáticas Industriales en la Universidad Metropolitana porque era el pensum perfecto para lo que yo quería. Cuento con el conocimiento matemático y la aplicación a la finanza. Pero de todas las demás, creo que el apoyo a la formación cultural y el apoyo a la emprendeduría también me han ayudado muchísimo. Los estudiantes de esta carrera adquieren la capacidad investigadora y de resolución de problemas prácticos, por lo que son preparados para elaborar en equipos multidisciplinarios. La carrera de Matemáticas Industriales está dirigida a estudiantes muy particulares. Queremos estudiantes intuitivos, estudiantes curiosos. La Universidad Metropolitana me gusta en parte por el ambiente que tienes, se siente el nivel de estudio, la calidad de la gente, los servicios que presta la universidad, la mejor calidad de profesores. Un licenciado en Matemáticas Industriales de la UNIMED tiene muchísimo campo para desempeñarse profesionalmente. Además de las ya conocidas vías de matemáticas e investigación, puede desempeñarse en cualquier campo financiero, consultoría y economía, ya que tenemos bastante formación en estos campos. ¿Cuáles serían los campos de trabajo de un matemático egresado de la Universidad Metropolitana? Pues hay muchos, entre ellos la banca, compañías de seguros, en ingeniería, aplicaciones para ingeniería, en la parte de tecnología. Para los jóvenes hoy día puede ser muy interesante toda la parte de cine y de artefactos tecnológicos con los que juegan a diario. Si te interesan las matemáticas y sus aplicaciones, la Universidad Metropolitana es para ti.